El movimiento peronista Y nuestra vicepresidenta elegida Por el voto popular en elecciones libres Y en un proceso democrático Nos conmociona, nos preocupa Nos indigna, nos moviliza Todos esos son los sentimientos que ayer Cuando nos enterábamos de la noticia En nuestra casa, no salíamos del asombro Y era porque es un acto De absoluta gravedad institucional Y política, es un acto de absoluta Gravedad histórica y social Porque pone la paz en juego también Histórica porque también Es la primera vez desde la recuperación De la democracia que hay un intento Tan grave y de tanta violencia Hacia un dirigente del peronismo Sabemos que Los mensajes de odio Tienen sus consecuencias Y también tienen sus responsables Creo que la suerte del destino Ha dado la oportunidad de que esto sirva para reflexionar Para que los responsables puedan recapacitar En un contexto de paz social Y que puedan replantearse esos mensajes Que estos mensajes y este resultado Es producto de las bolsas mortuorias Es producto de la descalificación permanente Es producto de el constante bombardeo Y la descalificación hacia la dirigente política Cristina Fernández de Kirchner Creo que es consecuencia y ellos son responsables Responsables y tienen que saber Y creo que acá estamos todos por eso De que han alcanzado un límite Un límite de que no lo van a poder correr más Un límite del cual ya no hay más margen Para la tolerancia Y es este pueblo movilizado El que les va a marcar la calle Cada vez que quieran correrlo Porque hemos llegado al límite compañeros Y en esta plaza En esta plaza que nos reúne Todos los 24 de marzo Para recordar la memoria La verdad, la justicia Porque nos convoca El amor a nuestra democracia A nuestro pueblo Y a nuestros compañeros desaparecidos Decimos nunca más persecución política Nunca más desaparecidos Nunca más compañeros que sufran El ataque mediático Que está sufriendo la compañera Por eso, por defensa de nuestra democracia Por amor a nuestra patria Y por lealtad a Cristina Estamos acá Muchas gracias compañeros Por la fe que tiene Por la fe que tiene Por la fe que tiene